Su discurso estuvo marcado una vez más por agresiones hacia la población inmigrante. Les han dejado pensar a esta pobre gente que tenían un sitio en Europa. Pero ya no hay sitio para los inmigrantes en Europa. El colectivo rumano-gitano ha venido concretamente a nuestra ciudad a delinquir. Yo vinculo de forma muy clara la inmigración irregular con la inseguridad. La gasolina no explota por sí misma. Para que se cree el fuego, hace falta que se den muchos factores. Los discursos xenófobos son mensajes que señalan como culpable a los otros. Normalmente, esta culpa atiza a las poblaciones más vulnerables, desviando hacia ellas el foco de atención y encubriendo problemas propios. Para lograr este fin, se alimentan de los bulos, tergiversan datos y vulneran los derechos humanos, generando alarma, distorsionando la realidad. Acaban de publicarse las ayudas al alquiler en la Comunidad de Madrid. Vimos los nombres, esto hay que mirarlo. About, Ali, Amir, Abakti. Dando gasolina a la chispa del odio. Un puto africano, que son unos monos de mierda, unos negros. Lo que nos cuestan al mes estos inmigrantes. 3.000 euros al mes por cada menor no acompañado. Entre los sirios que entran hay muchos yihadistas. Son personas que un día ponen una bomba en cualquiera de nuestras ciudades. El discurso racista y xenófobo ha prendido a escala global, encendida por parte de la ultraderecha populista. Alimentado por muchos representantes políticos de muchos países que se posicionan del lado del poder, buscando únicamente más votos. Produciendo un ambiente asfixiante, con expresiones incendiarias por parte de la ciudadanía. Trump se aportó a sus coisinas ilegales hoy. ¡Fucking ching! ...la sinagoga Shabbat cuando un joven ingresó al templo y disparó a quemar ropa, mientras se celebraba el servicio del fin de las Pascuas. Acabo con la vida de 51 personas en dos mezquitas de la ciudad de Christchurch. Tenéis que pensar en vuestros hijos. Esto no pinta nada bien. Van a heredar un burka y unas chilabas. Abocando a miles de personas a situaciones de discriminación y desigualdad de trato, que se recrudece en tiempos de crisis, miedo y tensión social. Bueno, haberas badakigüe, segatidagoen ainbeste, discriminación y desigualdad entre la ciudadanía, o sea, dirazpen batzuetan. Diskurtzo politicoak, gorrotoa eta horrelako erasoak errazio zuzena daukatela. Hor badaude, bueno, universitate batzuk eta ikerketa zentru batzu, badaude ja beraien ikerketak egiten, eta datuen bitartez, frogatu dezaketen nola errazio zuzen hori esistetzen dela. Horrelako diskurtzoak agertzen direnean edabidetan, aldi berean, azare sozialetan, igotzen direla errefuziatoen kontrako postak, edo eskaleen aterpen kontrako eraso zuzenak, edo horrelako beste adirazpenak. Empezoa aaparecer mensajes de Kautera, mensajes de politikos que dizia, no, en los refugiados se va a colar gente con bombas, que van a poner bombas en nuestras ciudades, entonces la gente empezoa a tener miedo, desde ahi empezoa el odio, el rechazo al refugiado. De esta manera, el odio puede generar agresiones violentas directas. Y por desgracia, los delitos de odio hacia las personas extranjeras son cada vez más. Los delitos de odio no son solo una cuestión cualitativa de percepción, es también cuantitativa. Y es muy importante cuantificar esos delitos de odio. La estadística más fiable es la del Ministerio del Interior, que contabiliza incidentes de delitos de odio alrededor de 1300, y van en aumento. En todo caso, siempre va a haber una cifra oculta de delitos de odio que no se registran. Y en esa cifra oculta, probablemente, la islamofobia ocuparía uno de los primeros lugares. ¿De dónde tienes la bomba? ¿De dónde tienes la bomba? ¿De dónde tienes la bomba? ¡Que te calles, racista! ¿De dónde tienes la bomba? ¡Que te calles, racista! ¡Pues moro y agujoso! ¡Ey! 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 Que venimos ahí para aprovechar. Que... Que no trabajamos. Que solo queremos, queremos vivir del cuento. Que no sé qué. Si ya sabes la historia de... Lo que dicen. Y de odio se le notaba muchísimo, muchísima rabia. Tenía mucha rabia. O sea, estaba como una bomba que solo esperaba el momento para estallar. Y me pilló a mí. A la vista de estas conclusiones, desde Cear Uskadi ideamos la metáfora, el símil de los discursos políticos como gasolina que puede hacer prender la convivencia y la cohesión social. Entonces partimos de que para que se genere un fuego son necesarios cuatro elementos. Por una parte, el combustible, la gasolina. En segundo lugar, el oxígeno del aire. En tercer lugar, la chispa, el calor, la energía de la activación del fuego que tiene que ser lo suficientemente elevada. Y en cuarto lugar, la reacción en cadena. Por eso se habla de un tetraedro del fuego, porque se necesitan los cuatro elementos y si uno de ellos no está, no se genera el fuego. Y por tanto, lo que necesitamos para extinguir un incendio son herramientas que neutralicen al menos una de las cuatro caras del tetraedro. O bien cortando el grifo de la gasolina, o bien sofocando con mantas el oxígeno, o bien enfriando el aire con agua, o bien inhibiendo la reacción en cadena. Parar el fuego está en nuestras manos. Para ello, CEAR Euskadi ha recopilado en la guía contra incendios los instrumentos y procedimientos que la ciudadanía tiene a su alcance para lograrlo. Diecinueve herramientas para intervenir. Herramientas para luchar contra el combustible, contra la chispa, calmar el aire o cortar la reacción en cadena. Contra el combustible, desde el ámbito jurídico, institucional, político, asociativo y ciudadano. Saber que las chispas son socialmente inevitables, pero que invirtiendo esfuerzo en parar el resto, éstas disminuyen. Contra el aire, intentar enfriar el ambiente desde el ámbito mediático y que no se enrarezca más. Y para intentar evitar la reacción en cadena, aún más fácil en nuestros días debido a las redes sociales, podemos mostrar nuestra disconformidad ante los medios de comunicación convencionales, desmontar bulos y eliminar contenidos en redes sociales. Ante los mensajes ofensivos y peligrosos no podemos quedarnos impasibles. Tenemos que actuar. Ahí está, esa caja de herramientas que se llama guía contra incendios. Y tiene un catálogo muy variado de herramientas. Desde aquellas un poco más complejas, donde te van a exigir cierto esfuerzo, incluso acudir a un juzgado, a otras muy sencillas, muy sencillas, como hacer un graffiti, mostrar un contraargumento en las redes. El mensaje último y principal es actuar. Puse la denuncia y al ver que se archivó, cuando me mandaron alguien del tribunal para decirme que se ha archivado, pues me llamó el abogado de Cillar y gracias a ellos han vuelto a reabrir el caso y ahora está en vía judicial. Cuando veo a la gente aquí que no aprovecha, no utiliza las herramientas del ámbito político a nuestra disposición para presionar a los partidos a que activen sus comités de disciplina y que mande quejas, cartas a los buzones de sugerencia de partidos que cruzan las riñas rojas de xenofobia. Que en última instancia se vote, que todo el mundo vote, porque es la mejor forma de decir no a un partido. Mi querido país, Ruanda, es un país donde un simple comentario puede acabar con la vida de una persona. De hecho, mi marido era periodista. Le mataron delante de los ojos de mi hijo y delante mío. Y aquí, cuando veo a mis amigas, mis amigos periodistas publicar en la prensa artículos que critica a lo que no está bien, que critica a los políticos que no hacen bien las cosas, me gusta mucho. Yo siempre que hablamos en el programa de inmigrantes o de refugiados, siempre creo que yo puedo un día llegar a ser uno de ellos. Y siempre pienso en cómo me gustaría que me tratasen si algún día, siendo uno de ellos, me viese en otro país. Pues no me gustaría encontrarme con políticos que lanzan falsedades sobre colectivos diciendo que se aprovechan de nuestros impuestos y que son los que reciben ayudas y son los que se llevan las becas comedor de los colegios y los pisos de protección oficial. Toda esta retahíla de mentiras que luego, si tú te vas a las fuentes de verdad y a las estadísticas, se desmontan. Pues todo eso son informaciones que nos intentan inculcar para que tengamos miedo de ese desconocido. A mí me gustaría que si algún día yo también tuviese que ser un inmigrante o un refugiado, nadie del país al que acudiese a buscar refugio o a buscarme la vida, me viese con miedo. ¡Gracias, chicas, chicas! Gizarte, organización, gobierta, arrugada. ¡Gracias! Gizartearen mobilización, gobierta, gobierta, organización, en sardinen movimiento, al garaí batean salviniren calera, kale eta plazetara aterazan eta hor, ez du ez du egoten ziren como sardinas enlata, apizkat beraien aia, kaldarrikatzen eta hori, eso, movimiento potente ahizan da. Miles de europeos salieron el domingo a la calle para denunciar en el racismo, siguiendo la ola de protestas desatada en estados unidos por la muerte de un hombre de racismo Será la tumba del racismo Madrid! Será la tumba del racismo Madrid! El caso de Javier Maroto aquí en Gasteiz, cuando hizo aquellas declaraciones de que la población migrante en el racismo, el caso de Javier Maroto venía a vivir del cuento y no se quería integrar fue un caso paradigmático porque se utilizaron todas las herramientas a nuestra disposición para neutralizar aquel discurso sin prohibirlo. Es verdad que en un primer momento se activaron las herramientas jurídicas y desde diferentes organizaciones enviamos un escrito a fiscalía para que se investigase si había delito o no había delito en aquel ejercicio de libertad de expresión que había hecho Javier Maroto. Aquello no prosperó y se activaron herramientas institucionales y luego fue el Consejo de Europa el que a través de Estrasburgo le tiró de las orejas y admitió que efectivamente aquellas declaraciones habían generado un sentimiento de racismo y xenofobia en la ciudadanía. También se activaron herramientas políticas y bueno, fue muy conocido el cordón sanitario que se acordó entre los partidos de la oposición para evitar que bueno, que Javier Maroto fuera alcalde y también hubo campañas de cesión del voto en el que la propia ciudadanía cedía el voto a personas extranjeras en un gesto simbólico de que las herramientas políticas están a disposición de la ciudadanía. En cuarto lugar se activaron herramientas artísticas fue muy importante el movimiento de diferentes sectores del arte que apelaban al artivismo que es el arte y el activismo para expresar su rechazo a la xenofobia y finalmente su Boragastéis, la movilización social que fue un movimiento que consistió en crear un espacio en habilitar un espacio para que la ciudadanía de a pie para que todo el mundo pudiese decir no a la xenofobia. Queremos sentirnos orgullosos de esta ciudad en la que nuestros vecinos y vecinas de origen cultural diverso son parte. Cada vez que a cambio de cuatro votos expreséis a las personas recortéis derechos sociales o elaboréis falsos demandes para tapar la corrupción ¡Aquí estaremos! ¡Aquí estaremos! No te dejes enredar denuncia difunde bloquea movilízate y apaga el fuego infórmate en nuestra guía contra incendios ¡Aquí estaremos! ¡No peace! ¡No justice! ¡No peace! ¡No racist! ¡No justice!